¡Chinchao! ¡Me alegro verle! ¡Iguámate! ¡Tenemos que ir! ¡Queda bien! ¡Corre, corre, corre, Merito! ¡Vamos, vamos! ¡Esa boca casi sin querer! ¡Que es alumno! ¡Mi trabajadora! ¡Padre guía! ¡Que le han hecho mi seguridad! ¡Pero cómo conduce así, pendejo! Es que iba a marcha atrás, es que había un problema y íbamos con mucha urgencia, mucha, mucha. ¡Cuidado con mi trabajadora, por favor! ¡Mira la moto! ¡Ya se me rompeó! ¡Ay, discúlpeme, discúlpeme! Eh, ya viene si quiere cuando termine de trabajar y tomamos salguitos, pendeja. Vale, vale, vale. Hoy no sé si me dará tiempo, pero lo tengo en cuenta para... Igual mañana. Cuando esté fuera, cuando esté fuera. Nada. Tenga usted cuidado, ¿vale? Eh... Otro, otro. Por si acaso se quedó con ganas. Discúlpeme, de verdad, lo siento muchísimo. Nada, nada, nada. Eh, me quedo con su cara, Peri Rojo. Menos mal, le ha salvado en la vida a esta mujer tan hermosa. O sea, que es el carnet de conducir, pendejo, que seguro no sé yo si lo tengo. Claro, claro, lo castigues, nada. Eso, gente de policía. Bueno, señor cinchado, hasta luego, guillo. Hasta luego, milito. Tiene que ir a la mano, policía. Policía puede meternos a nosotros en problemas de casino. Pero que no le pegué, pendejo. Viene con la moto y me atropelló. Ya, pero tiene que entrar ahí con... 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 ahí, bien. Sí, a la... a la mujer, mira qué bien la trate. Hola, preciosuras divinas. Padre, tenemos un problema. ¿Qué... qué sucede? Esa mujer... que gusta la pajadura, que gusta, mujer. Y los hombres, se me gustan las dos cosas. Yo no tengo asco a nada. Padre, padre. A ver, bise... bisexua lápida. Padre, padre, cúrela, cúrela. ¿Cómo que me cúrela? A ver, sí, vamos a ver. ¿Cómo que me cúre? Eso no es una enfermedad. ¡Sácala, demonios, de dentro! Hay que ser modernos. Sí. ¡Molele, no! Mira, el cura es más moderno que usted. Eso que es cura. Echema, Ilía, a la casa. Relájate, por Dios. Padre, cúrala. ¿Y cómo que me cúre, pendejo, si está ganando otra salud. Olito de vida, está patiluido. Padre. Padre. Dime. Yo pago ceremonias para sacar demonios a Lolito. Eh, vende mil euros. Sin problema, pero todo lo que sea bueno para la mitad de la paja Tolé. Yo pago ceremonias que le hace hoy. Vale, perfecto. Vale. ¡Yo puliré de la pata a los oídos! Así que, criatura celestial... ¡Ya puedo destaparme los oídos! ¡Oh, Maglita! ¡Ah, vale! ¡Qué jodida puta! ¿Qué estás? Uy, estás ya destaponada. ¡Ya, ya! ¡Al otro oído! Así que eres bisesa lápida. Eres bisesa lápida. Soy heterocuriosis, ¿eh? ¡Ah! ¡Curididus! Pues sabes que a los heterocuriosilis les solemos hacer una ceremonia de iniciación en la iglesia. ¿Ah, sí? Yo creo que siento ahí, me quemo nada más que usar el suelo. Pero esto no se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Porque yo soy un cura muy progre y me gusta ayudar a todas las personas e incluir a todo tipo de personas y que tengan todo tipo de gustos. ¡Ay, tan lindo! Pues muchas gracias. ¿Me lo puedo pensar o tengo que decir ya algo? Sí, sí tiene que decir, ahora tiene que decir, sí, 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 no voy a la despide. Pero, jefecito, ¿cómo me necesitan depresión? Déjame que lo piense. No, no la pienso de nada. Pero usted me acompaña, jefecito. Oye, yo tengo que ver que mi trabajador se culan. Eh, jefecito, yo creo que usted si pisa el suelo de la iglesia se quema también. Pero yo confieso siempre para que no pase eso. Eh, pues, a ver, jefecito, lo tiramos a suerte, ¿vale? ¡No, lo tiramos! Porque si no te pasa el casino, tú no te lo vas a bajar un cojo. A ver, ¿a ti te gusta el trabajo en el casino? A ti te gusta trabajar aquí, ¿verdad? Eh, jefecito, créanme que lo que más me gusta, más, más, más me gusta de esta ciudad es trabajar para usted, créanme. Pues entonces tiene que cularte un poquito, compañero. Venga, si mi jefe lo dice, yo hago lo que el jefe me diga. ¿Cómo? Voy a coger coche. ¿Qué ha dicho? Que en mi bizum es el 80,620.000 euros. Ahora nos vemos. Voy a pagar después de que cule. Esta vez voy a pagar después. Si prefieres, si prefieres, no me das dinero y me das un ticket de la ruleta y yo encantado. Vale, pues vamos para allá. No, yo doy pago, prefiero pagar. Bueno, pues, como quieras. ¿Tú prefieres ticket? Sí. Venga, ticket. Se paga un ticket. Venga. Este es tu coche. ¿Este es tu coche? ¿Cuál? Mejor coche de pudo. ¿Y dónde voy? Le sigo, padre. Lolito. Dime. ¿No es posible que tenga un demonio dentro? Puede ser, pendejo, la verdad, porque a mí... Padre, te va a culo y va a satirar. ¡Hostia, qué mal conduce! Casi lo he oído con ese glitón. ¿Qué mal conduce, pendejo? No condujo más. Es que estoy nervioso. Porque está nervioso. ¿Cómo que demonio está dentro? ¿Qué ha gemido, tío? ¿Qué ha gemido, tío? ¿Qué ha gemido, tío? Quiero chocarme otra vez, simplemente para escucharme. Y usted, ¿viene mucho en la iglesia? ¿Puedo? ¿Qué ha gemido, tío? ¿Ya no le toco? ¿Ya no le toco? ¿Qué mal conduce? ¿Qué mal conduce, pendejo? Hola, 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 confiesa, compadre. Hola, hola. ¿Cómo se encuentra? Ahora es mejor al verla usted, pendejo. No me diga que va a casarse. ¿Cómo está? ¿Quiere casarse conmigo? Uy, no, no. Ella ya está comprometida. Haga mucho el amor. Pásalo bien. ¿Cómo es esta mujer? Está buenísima. Ojalá fuera mi novia. ¡No te caño! A mí era muy lento, jefecito, madre mía. Porque yo voy tranquilo. Le espero, le espero. No tengo prisa. Ya veo que no tiene prisa. Sí, sí. ¿Tú tienes prisa? Eh, pizza, pues no. Pero a lo mejor me la pido luego para cenar. No digo de pizza. Digo de prisa. ¿Pra cenar? Prisa. Ah, no, 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 no tengo, no tengo. ¿A la iglesia? ¿A dónde vas? ¡Madre mía! No sé si me voy a quemar. Entra, entra, que no te va a pasar nada. Si tú de mi vida eres riendo como yo, por eso te quiero tanto. ¡Ay, que te está saliendo humo del cuerpo! ¡No me jodas! ¡Que no! ¡Que esa boca que estás en la casa! ¡Ah, perdón, perdón, Dios, perdón, Dios! Que es mentira, mujer. Es una broma. ¿Has visto qué bonita es? Pues ven, que vamos primero a confesarte. Me vas a decir algunas cosillas que tú consideres. Ya se está sintiendo súper devota. Tengo como un poco de calor. ¿Será que estaré empezando a quemar? No, yo creo que eso es por haber visto a Miranda. Ah, vale, pues mira. Sí, yo también lo creo, sí. Miranda, chica, del mundo te fue la... Dile a Poli, pendejo. Te gusta de todo. Me gustan las polis. Podrí, ayuda. Dime. Sí, sí. ¿Ceremonia con dónde? Sí, ven. Pero ceremonia de iniciación al heterocuriosismo, ¿no? Claro, de bienvenida a la iglesia. Y luego tú ya puedes ser lo que quieras. Siéntate conmigo aquí. ¡Que confiese, padre! ¡Que confiese! ¡Que libele todo lo pecado! Siéntate, siéntate aquí, preciosaura celestial. Pues mira, para confesarte tienes que decir Ave María Purísima. Ave María Purísima. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué pensamientos pasan por tu mente, criatura celestial, que quieras poner aquí de manifiesto para que el Señor los tenga en cuenta? Pues son casi todos como muy oscuros y calientes, ¿sabe usted, padre? Sí, sí, no te preocupes. Es tu cuenta que he escuchado cosas que harían vomitar a una cabra. No te cortes, no te cortes. Dame detalles. Pues casi todos los días sueño con sexo. Y soy virgen, lo prometo. Ah, esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿Piensas en llegar virgen hasta el matrimonio? No. Bueno, satanás. La verdad es que no, a ver, yo luego me confesaré otra vez. Ah, tuve una experiencia, lo más cercano a una experiencia sexual que tuve fue recibir una lluvia dorada en una fiesta. Ah, ¿qué significa de lluvia dorada? Eh, orina. Recibir orina. ¿Qué estás diciendo? Ah, qué asco, por Dios. ¿Qué estás diciendo? Eh, no me juzgue, padre, no me juzgue, por favor, que me voy, eh, que me voy como me juzgue. ¿Qué es mi trabajadora? ¿Alguno fiesta? ¿Y rayonado de pipi? No me juzgue. No tiene sus gustos, hija. No pasa nada. Padre, padre. Si te gusta de verte los meados de la gente, pues nada. No, 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 no. Pues sabes que la primera meada de por la mañana es buenísima, lo dice Madonna, se lo juro. Bueno, Luna, ¿qué es Maradona? La de Chango, soy, soy, soy. ¿Cómo yo conozco esa? Dígame, Lika. Sí, sí. ¿Esta es esa? Ah, sí, cante, pendejo, cante. Canta, canta, mientras yo voy a poner unas cosas aquí. Magnífico. ¿Cómo? ¿Cómo ha dejado que gente de mierda de tía duro de aquí encima? ¿Qué tal del ambiasmo este nos meoaron a todos? ¿Cómo? Bueno, o sea, resumiendo que tienes pensamientos libidinosos y tienes muchos pensamientos sexuales, ¿no? Sí. Estás pensando constantemente en dónde poder trajinar y pecar con la carne, ¿verdad? No has robado ni nada de eso, ¿verdad? Ay, también, padre. También, padre. Otro día atropello a una pareja, la verdad. Has matado también. ¿Algún cuchillito? ¿Alguna puñalada? Pues sí, la verdad. Qué bruta, tío, qué bruta. Ella es la 143, tío. Qué mala gente soy, ¿verdad? Es que merezco quemarme en el infierno. ¿No se escucha? O sea, es sin palabras, pendejos. Podle. Te ves un caramelito, padre. Venga, que se lo meto yo en la boquita. Abro la boca. Hola. Ahora sí. Es que hay mucho eco en la iglesia. Digo que el señor no te juzga, criatura celestial, que él va a purgar y expiar todas esas ideas que tienes en tu mente que son de maldades. Ponte de pie. Ponte aquí, aquí en el medio, aquí en el medio. Y usted, señor Shin, delante de ella. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, mira, el demonio! ¿Así no? No, no, no. No, resta, resta. Ah, vale, vale. Te voy a echar un poquitito de agua bendita y te voy a poner ahí. Me va a quemar, viva. Me va a echar gasolina, ya verás. ¡Exe cruz en domine, fui y te partes adversa, e visite leo de tribu yudá, radic david, aleluya! ¡Aleluya! Y aquí la cruz del señor, huiz potestades enemigas, ha vencido el león de judá, descendiente de david. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora te exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica en el nombre y virtud de nuestro señor Jesucristo. ¡Aleluya! Él mismo había de permanecer en los verdes hasta el fin de los tiempos. ¡Siento algo! ¡Siento algo! ¡Que siento! ¡Que siento! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Que siento! ¡Te lo manda la fe de los santos apóstoles, padre y Pablo de los retos apóstoles, te lo manda la sangre de los mártires, ¡Horre, padre! ¡Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos, por Dios mío, por Dios herradero, por Dios santo, que tal todo mal, amo a su Dios mundo en todo el unigénito hijo, para que todo el que crea en él no pereza. ¡Sal, demonio impuro, sal, demonio impuro, serpiente maligna, vícida! Parece que ya está. ¡Padre, increíble, padre, increíble! ¿Qué me habéis hecho, pendejos? ¡Padre, te he acurado! ¡Te hemos iniciado! ¡Vamos! ¿Qué tal te encuentras, preciosura celeste? Bueno, es normal, al principio, pues hay esos síntomas, porque la luz está entrando en ti, para que te sientas cada vez más liviana y más tranquila. Me siento súper bien, como súper tranquilita. ¡Oh, qué bien, padre! ¡Qué maravilla, aleluya! ¡Padre, cuánto le debo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Panelula! ¿Cuánto le debo, padre? ¡Panelula! No, hombre, vamos a ver. ¡Has hecho usted un trabajo excelente! No te preocupes, criatura celestial. Si esto, la iglesia lo hace por el favor divino, ¿sabes? Porque estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Siempre. Sí, ahora solo quiero como amar a todo el mundo. ¡Amo eso! ¡Amo, amo verdadero! ¡Amo, amo verdadero! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da! Volvamos ahora de nuevo al casino, ya que hemos recorrido el camino de la alegría. Volvamos al casino para tirar de la ruleta. ¿Cómo te encuentro, Lulito? Tengo como paz, no sé. Ahora nos vemos ahí en el casino. O bueno, ¿tienes un maletero aquí? Sí, tengo. Después me meto en el maletero. ¡Amo, a mí a la puta! ¿Qué ha pasado? Es que conduce como muy mal, mi jefe. ¡No conozco más! Sí, el primer paso es admitirlo, petejo. ¡Yo conozco para el fin de la amelente! Ahora se supone que soy buena gente. Hola, Lulito, mejor de la bajadora y mejor persona de modo. Ay, pero si ya lo era, no me quería como antes. No, Lulito, hacía cosas de malas, de chicas de malas. ¿A ti gusta la sopa de musílalo? Nunca la he probado, la verdad. Tranquila, gente, que te asusta. No sé lo mal que conduce, ¿no? ¿Puedo llamar al teléfono? ¡Hola, Polila! No, no, hable de conducir. ¡Hola, Polila! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Acabo de chocar, Polila, dime. Nada, te preguntaba que qué hacías, que qué estabas haciendo ahora mismo. Nada, para morir al casino, ¿por qué he pagado al padre con un ticket de casino? ¿Hola? ¿Ya puede salir, pendejo, Yalipi? ¿Estás borracho todavía o qué? ¡No, no, no, Polila, tranquilo, estoy bien! No me escucho. pH y creemos que estaban con otros que suele estar hablándose como Paco y todo esto. No estoy seguro de si es por mí. Pepecito, ¿tú ves al padre? No, no le veo. ¿Qué ha pasado? Pero yo le escucho. ¡Pela, Polila! ¡Pela, Polila! ¡Creo que lo que estoy escuchando falta más! Vale, aclárate la garganta entonces. ¿Qué hizo? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Homónos de aquí! ¡Ay, Polila, que le que vaya para valio! ¿La acompaño? Solo te informo. Empiezan a haber muchos problemas aquí. Y no me está gustando nada. ¿Vais a morir todos? ¡No, Pedri! ¡Te tengo que dejar el demonio aquí! ¡Lolita, bota! Las fuerzas malignas van a acabar con vuestras vidas tan mal. ¡Lolita, bota! ¡Joder! ¿Pero qué es eso? ¡No alabar! ¿Qué era eso, pendejo? ¡Lolita! Nos va a seguir un demonio. ¡Lolita, Lola! ¡Ay, Fefecito! Si muero, déjeme decirle que le quiero mucho. ¡Lolita, Lola! ¡No hay momento para ti! Si te quiero mucho, tenemos que huir de aquí. ¡Huya, huya usted! ¡Que se paran los semáforos, pendejo! ¡Homón, claro! ¡¿Qué paro?! ¿Tú quieres que mate a alguien? ¡Saltes el semáforo, pendejo! ¿Por qué? ¿Tú te saltas el semáforo? ¿Siempre? ¡Tú tienes que portar bien con el tráfico! ¡Oh, si no me da multa! ¡Yo no pago las multas, jefecito! ¡Pero un día, tipo, un día! ¡Policía te va a echarla! ¡Pero siempre! ¿Alguna vez me han encerrado? ¿Sí, alguna vez? ¡Pero para siempre! ¡No, para siempre no! ¡Siempre me dejan irme! ¿No ves que soy joven y guapa? ¡Me aprovecho! ¡Tú eres muy linda, ¿verdad? ¡Tú eres de Clay muy linda, ¿verdad? ¡Tú eres de Clay demasiado linda! ¡Ay, por eso vamos por la vida! ¡Cómo se le importará nada! ¡Eh, correcto, pendejo, correcto! ¡Un día voy a llevar su... Bueno, yo solo... El otro día me despedí, ¿se acuerda? Que le envío un mensaje Pero déjeme decirle que si un día no me vuelva a ver Que le quiero mucho, ¿vale? Pero... Todos los semáforos van a parar en... Va a parar en todos los semáforos ¡He desatado! ¡He desatado el semáforo! ¡Me lo hice, no! ¡Me lo hice, no!